El tiempo en familia es invaluable. Una gran manera de aprovecharlo es jugando juntos. Tenemos que disfrutarlo al máximo. En este video de hoy, os queremos presentar 10 juegos de mesa para jugar cualquier noche en familia. ¿Te gustan los juegos de mesa? ¡Acompáñanos! El primer juego en nuestra lista es el Monopoly. ¿Te suena verdad? Este clásico juego de bienes raíces garantiza horas de diversión. Enseñando a los niños sobre finanzas mientras se divierten. El segundo juego es el Ajedrez. Este juego de estrategia es ideal para enseñar a los niños sobre la planificación y el pensamiento táctico. Además, es adecuado para todas las edades. ¿Jugamos una partida? El tercero es el Scrabble. Este juego de palabras no solo es divertido, sino que también ayuda a mejorar el vocabulario y las habilidades de ortografía de los niños. ¿Quieres mejorar tu ortografía? Este es tu juego. En el cuarto lugar tenemos el Shen. Este juego de destreza y equilibrio puede llevar la emoción a alturas inimaginables y es igualmente disfrutable tanto para niños como para adultos. El quinto juego es el Picture. Un juego creativo y emocionante que desafía su velocidad para dibujar y adivinar, fomentando la comunicación y la risa en la familia. En el sexto lugar está el Risk. Uno de nuestros favoritos. Este juego de dominación global es perfecto para las familias que disfrutan de una competencia amistosa. El séptimo juego es el Cluedo. Este intrigante juego de detectives permite a las familias trabajar juntas para resolver un misterio. ¡Nos encantan los misterios! El octavo juego es el Trivial Pursuit. Un juego realmente increíble. Perfecto para las familias amantes del conocimiento, este juego promueve el aprendizaje de una manera muy divertida. En nuestro noveno lugar encontramos el Juego de la Vida. Este curioso juego ofrece una visión lúdica de los hitos de la vida, como la universidad, el matrimonio y la jubilación, y puede abrir interesantes conversaciones en familia. Finalmente, en el décimo lugar tenemos el Twister. Este juego físico es pura diversión y seguro provocará risas y buenos recuerdos. Esperamos que estos Juegos de Mesa hagan que sus noches en familia sean aún más memorables. Recuerda, lo importante no es ganar, sino disfrutar del tiempo juntos. ¡Feliz juego y hasta la próxima!